Yuski Black Master El mago es un bisco El mago da viraza y mamá no entra la matada Me harí cinco elementos, hacía en a cuatro Yuski Black Master El mago es un bisco La pazia undia la vida El mago es un bisco El mago es un bisco Imagíte ag колé Nos starting up al día El mago es un bisco Yuska es un bisco Es un bisco ¡Oh mamá! ¡Muito obrigado por tu marido! ¡O que ustedes hicieron para mí es una cosa grande que nunca voy a olvidar! ¡Mamá! ¡Papá! 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 ¡Pap Que habla Yuri Que habla Que habla Que habla Oh mamá Muchas gracias por tu marido No te voy a darme No te voy a darme Mamá Papá No te voy a darme 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 Mamá Papá No te voy a darme 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 Cospeboy, Cospeboy y Mavura Yeah, visto manjore, no puto tu corazón Ah, bosquisa, guapula Mamá, babá, acá le lo que mi americana Kani tunagiwani hakanurera Ero waga ya mpura Mama, babá, acá le lo que mi americana Kani tunagiwani hakanurera Ero waga ya mpura Mama, babá, acá le lo que mi americana Kani tunagiwani hakanurera Ero waga ya mpura Mama, babá, acá le lo que mi americana Kani tunagiwani hakanurera Ero waga ya mpura Ero waga ya mpura Jameis Carlos Tudios Kani tunagiwani hakanurera Kani tunagiwani hakanurera Mpura 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 Mpura